No, no, ya lo hemos comprado, mira. ¿Qué has comprado? Mira, con la tela. ¿Por qué cómo va a ser lo que va a cerrar? ¿Con negro? Sí. Están bien ajustados, ¿eh, Joan? Sí, una más, sí que sé, ¿no? Escucha, hay una chaqueta que no la habéis hecho ni caso, pero con negro funciona muy bien. Póntela por lo menos. Con una camiseta negra, un pantalón negro, incluso un pantalón roto, es muy original, ¿eh? Me gusta un pantalón roto. Eso es que la voy a borrar. ¿Camisetas más abajo? Claro, o camisetas. Camisetas, camisetas. Te quito la etiqueta y pa'lante. Pero aquí, ¿quién tiene que opinar? Es aquí el experto en moda. Sí, el experto en moda. ¿No te lo digo en serio? Que tumba, si no se deforma, no tiene ningún problema. No, no, porque ahora la agafaría y la tiraría al tierra. No, 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 no. O sea, no es esa chaqueta. Y eso es otro rollo. Con un pantalón blanco, con el de Vista Blanca. Por favor, es que usted se hace que le vista, por favor. Esto es la polla, que es tú, que digas. ¿Qué te veo? Es guay, tío. Es guay, tío. Llévate esta y llévate esta, joder. Y lo decís en su último momento. Decidlo ahora, lo que voto queráis. Es americana mola mucho, pero mucho, ¿eh? Y dentro de todo el calor que hace, la única americana, que es de lino con rana fría, y hace mucho menos calor que cualquiera. De hecho, en la americana, por excelencia, vamos a ver, quedan dos, creo. Se han venido como ríes, por eso. Porque es de verano, porque la hemos tirado al suelo, porque no te da calor. No, 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 no. La gente lo que quiere es esto, comodidad, que no vayas con una armadura, tío. Eso no se lleva. Pero es que esta, curiosamente, es que es lo mismo, mira. No, 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 ya oí en la tierra. Bueno, ya oí en la tierra. Es que es malo que se lo hace bien. Ya te he jodido la ola, tío. No, me he jodido la ola, porque esta madera es... Es que no tenían mucha cobertura o no tenían información, entonces empezaron a decir que yo no quería vestir al novio. Y esto me gusta, esto me guarda, esto está muy desgadito. Pero la del Barça es... Una camiseta negra, o sea, blanca, perdón. Y esto tal, así, como hace Jennifer Lopez. Ya está. Cuidadito, que esto esté hecho a mano, ¿eh? Pero es que te queda detalle, ¿eh? ¿Y que me pongo abajo? Pues nada, en braga. Es esta blanca, se puede poner esto, si quieres. Pero es esto que no es necesario, ¿verdad? Es que no es necesario. Pero hay un momento en la vida que te puedes permitir lujo sin... Ojo, con respecto a los demás. ¿Sabes qué pasa? Y hacer lo que te dé la gana. Claro que sí, hombre. No, de qué, coño. Que si hay alguna o alguno que te dice algo, me lo pasas a mí. Claro que sí. Habla con Félix. No, no, le voy a decir, mira, cariño, con toque la pedo. Si tú no tienes ni cuidado de nada, lárgate, que la fuerza está para en paz. Pero ¿por qué no has querido vestir a ese? Y otra vez más. Sí que ho és, ¿eh? Sí, no sé com n'hem xocat abans. Entre això el vídeo, ¿sabes? A mi van venir a la luteria. Sí. És aquí. Gerard Romero. En principio pasamos las matrículas. ¿No? No? Ah. Me les liégeu, els fijantes me cago en dina, me les liéu totes. ¿Cómo esteu? ¿També? Porque la otra vez estaves assumido que estaves fuera. Lo vas assumir durante la montaña. No, no, no. Y hay tanta producita, tanta lluvia, tanta pantalla y tal que también. Aquí en pocas horas esto va a ser una locura. Es el día antes, pruebas de sonido. Ahí están los equipos palpando ya el césped y todo increíblemente preparado. ¿Sabe de prensa por qué? O aquí. Este es Neil. Es una de las ratas. Es una de las ratas la realización. Ahora está nervioso. Mira, mira, mira. Va, Joan. Practicando. Me veo seguro. O sea, me veo seguro. Has patit mucho el problema, eso me han dicho. ¿Por qué? No, he patit a l'inici porque se lo ha visto bien. ¡Ana todo bien! ¡Ana todo bien! ¡Ana todo bien! Bienvenidos a todos a la rueda de prensa oficial de las Kings and Queens Finals. Por fin, mañana es el día ya. ¡Ana todo bien! Se nos tienen un arreglar los dos primeros porque es el primer, vamos a un arreglar todos. ¡Ana todo bien! ¡Ana todo bien! ¿Cómo salía ese histórico? Imagínate que no se presentara nadie. ¿Qué haces? Yo te lo hago, ¿qué haces? Pues me la pela otra vez y me voy a... Me la pela, pero ni me de una... El patrocinador este ha pegado un puro histórico, ¿cómo que te da pela? Me preocupa, se colza, mata, se esposa un palo, ¿qué haces? No, no, dime, ¿qué haces? Dígeme la pela, si no se jugaba, ¿no? Obdiaguará. Obdiaguará. Oh, Jesus Christ. Te aguará. Con la cámara sube. ¿Qué es lo que te da? Muchas gracias. Gracias por parar ya. Gracias. Te aguará. ¿Puedo hacer una foto contigo? 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 ¿Qué tal? Suerte, ¿eh? Buena temporada, ¿eh? Buena temporada, ¿eh? Dale, dale. Ojo, cuenta atrás ahí, ¿eh, Jaimito? La tengo roja, la tengo de todos los colores. ¿Puedo hacer una foto contigo? ¿Puedo hacer una foto contigo? ¿Puedo hacer una foto contigo? La foto contigo es del OBS, pero yo lo puedo preparar para luego. La foto contigo es del OBS, pero tú lo escoltarías. ¿Puedo hacer una foto contigo? Bienvenidos y bienvenidas a todos desde el Civitas Metropolitano, donde de aquí unas aproximadamente dos horas, a partir de las tres y media, prenderá directo ya la liga de forma oficial, empezarán a pasar cosas. A partir de las tres se abrirán las puertas de un Civitas Metropolitano con una temperatura alrededor de unos 30-31 grados, que va a llegar a subir hasta los 34, pero que tampoco va a ser aquello un día de ola de calor gigante. Ahora voy, dame tres minutos. Y aguántame la imagen, Gerard, que te enseño un camerino, uno solo. ¿Me conecto? Sí. Mira, 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 pero si me ha echado por ahora. Pero esta no tiene cinturón, Ana. Hostia, hostia, que no nos abre, que hay un coche. ¡Eh, eh, 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 eh! Pasamos por aquí, eh. Vamos a ver la red carca. Pasamos, pasamos, pasamos. Mira, mira, aquí están las leyendas del Atlético. Muy bien, muy bien, muchas gracias Me sale barbita de esta de press buber Y claro, yo no me doy cuenta cuando doy asco Me lo tienen que ir avisando Sois la hostia Yo tengo un feeling Tengo un feeling con vosotros hoy, no sé por qué Bueno, yo creo que el equipo está motivado Porque como no somos favoritos realmente No tenemos nada que perder Bien, bueno, yo siempre lo paso muy mal con estas cosas Porque, bueno, yo qué sé Va a salir todo genial Yo creo que los dos partidos están muy, muy abiertos Sí que yo creo que los buber tienen una opción de ganarle real a Porcinos A pesar de que Porcinos viene como favorito Por quedar primero En unas semis así a un partido Puede pasar de todo Venga señores, a pasar un gran día ¡Vamos! Disfrutao y enhorabuena una vez más Animal, que es un animal Gerard Piqué, presidente de esta Kings League Nosotros os vamos a dejar Estamos a punto de salir Esto hubo una grabación de un vídeo Que se está emitiendo ahora mismo Y en este vídeo Nosotros acabamos saliendo de la monumental De la cárcel Con el taxi, con Joao Y ahora vamos a entrar al metropolitano con Joao ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¿Nervios o no? Nervios, nervios Amén, amén, amén El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Las amigas, las medinas Yo no sé, no sé conducir con marcha ¡Vamos! ¡Ruido para Grefg! DJ Mario al punto de penalti. ¡Allá va Mario! ¡No! ¡Espera, espera, espera! Un momento, un momento. Barça, Barça, Omi. Iker Casillas se ha avanzado. ¡No se puede ir sin el TikTok! ¡Allá va Mario otra vez! ¡Allá va Mario otra vez! ¡No! ¡Sí! Entre los tres palos Espe. ¡Allá va Espe! ¡Oh! ¡Ira, ira, ira! ¡Se atrevió! ¡Se atrevió! ¡Vamos Iker! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡No lleva más! ¡Javi! ¡Dentro los tres palos! ¡Golazo! 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 ¡Va con Chanclas! ¡Se va a dejar el dedo, eh! ¡Se va a dejar el dedo, gente! ¡Majichi! ¡Se ha dejado! ¡Se ha dejado! ¡Se ha dejado! ¡Engaño a Iker Powers! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡De te imagino alalo, mira, mira, mira! ¡Ahí va que pintada! ¡Mira, mira, mira! ¡Va, Romero! ¡Pintada, pitada! ¡Pintada, pitada, pitada! ¡Más, más, más! ¡Va! 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 ¡Ya va Gerard Piqué! ¡Chuta, un! ¡Chuta, un! ¡Hala! ¡Pero te lo sentí! ¡Pintana histórica, pintana histórica! ¡Pintana, pintana, pintana! ¡Pintana, pintana, pintana! Tres, dos, uno, cinco, cuatro, tres... ¡Col! ¡Qué pato, hombre! ¡Qué pato me ha hecho, tío! ¡Col! Me acabo dentro. Es bueno, ¿eh? ¡Esa es el más duro! ¡Mingale, hombre! ¡Dios, amigos! ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, bendito! ¡Aplausos, bendito! ¡Aplausos, bendito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo me voy a cambiar un poco, ¿eh? Ivan, ¿dónde estás? Sí, 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 sí... Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ...contra Troncas que también va a pasar a la historia por ser la primera final de la historia de la Queens League Oillo ¡Sigue con el balón vivo! ¡El conjunto de Sammy Rivers es el campeón de la Queens ¡Campeón! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!